No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio, al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad Que onda gente como estan? Soy Gabo, bienvenidos a mi canal Estoy cagado, llegando del trabajo, recién me puse mi pijana Trabajado puta 10 horas seguidas Que jodis, esto no viene gratis cabrón Entonces vamos a abrir A esta caja que me enviaron de Hong Kong Una potencia exportadora Y vamos a ver pues que hay Bueno, espero que sea mi pinche mouse Porque si es otra cosa, si me voy a desmocionar porque no esta tan grande ni pesado Yo creí que esa era mas monstruosa Tiene que ser Que tanta perdida de paquetes hay a veces que justo uno no sabe Lo bueno es que te llega peo bucks Entonces no tienes que preocuparte que te roben, no? Como en Estados Unidos He visto varios videos Puta como roban los paquetes de indios Como van a hacer eso? Me cago Carajo la puta Lo echo mierda en la caja Perfecto Parte desarrolladora Parte desarrolladora se ha quedado en Suiza Y la otra de marketing se ha ido a California Para el auto supongo Precision Es un modo de la puta Tiene una ruedita infinita Está en francés traducido también En inglés Ergonómico Tiene gestión de Power Electricidad Batería Duración Y Tiene tres modos, no? Puedes conectar tres computadores a la vez con el mismo mouse De la puta Entonces usa Si tu laptop tiene bluetooth Entonces esto se pare En pareja Pareja iba a decir En pareja con el mouse que tiene tu laptop Con el bluetooth que tiene tu laptop Y ya no tienes que conectar el dongle, no? Entonces vamos a abrirlo Y así están las cosas medio que se Y así están las cosas medio que se Cabrón On Uno El modo Un, dos, tres Vamos a conectar Bluetooth Los GTHMX Master setup Hay que bajarse creo un problema A ver vamos a ver También tiene el dongle Y el mouse Aquí vamos a empezar Yes Un 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 Ma Un Un que no me importa. Pero bueno, hay que decirlo. Buena presentación. Logitech MX Master manual. Oh, mira, tiene su filita. Que está colada con Vurex. Vurex. Listo. Esto se te queda traumado. Filita. Irmaos, puta, qué belleza. Primero el dongo. Es un dongo. Nada más. Huele bien. Y aquí está su puerto para cargar. Porque se carga internamente. Qué bonito MX Master. Conecta. Es para empezar a pelear. Tres modos. Placer. Tum, 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 tum. Qué de la puta. Está bueno. Está de la puta viejo. Monstruoso. Qué cabrón. Y mira. Pero estos botones están bien duros. Ah, no. No es botón. Es rueda. Aquí hay otra rueda. Modos. Puede quedarse girando supuestamente, ¿no? Qué de la puta. Huele bien. Cabrón. Cabrón, vamos a probar. Bueno, primero vamos a probar con el cómodo. ¿Qué pasó aquí? La pilita, ¿dónde va? Vino a entender estas indicaciones en suizo. ¿Qué es el antiguo dongo? Ponemos el nuevo. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Subimos. Y ya está prendido. Bueno, ha peleado. Entonces, mira, ya muevo. Está súper pesado, cara. Mira. Está bien pesado. Se debe poder manejar la flexibilidad. Y ya está. Mierda. Ahora vamos a probar con el Bluetooth. Bluetooth. Configuración de Bluetooth. Bluetooth. Y esto ya deberían saber ustedes, carajo. Ahora apretamos Collect. Y ahí está. Carajo. Esto con el trackpad. Aparejar. Desconocido. Emparejar, dice. Pero creo que no era el mouse. Qué putas. Creo que el verde es aquí. No, 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 no. Me hueveó. No. Se ha activado. Carajo. Te ve. Samsung, ese no es mío. No tenemos el tablet. Ahora. Next. MX Master. Perfecto. Listo para emparejar, emparejar. Pero está tardando un huevo. Tengo que quitar el dongo porque se me acuerda. Está tardando un huevo. ¿Por qué? Pero ya la emparejar. Conectado. Perfecto. Funciona. De maravilla. Es un poco más fácil de Bluetooth. Encuentren este equipo. Ya. Oh no. ¿Cómo estaba? Hardware. MX Master. Propiedades. Vamos a ver si tienen tal vez un controlador más actualizado. Tal vez el controlador. No hay más. No hay más. Nada más. Puta. 2006. Bueno. La cosa es que ya está emparejado y me cago en todo ahora. Pero está en la misma velocidad que... Aquí no está usando. Ninguno de los dongos, por si acaso. Pero está todo bien. Hasta luego. Mierdalica. Perfecto. Perfecto. Todo bien. Perfecto. Ergonómico. Pues yo creo que cuando vamos apretando este botón... Se va haciendo más suave. ¿Ves? Pesado. Más suave. Perfecto, ¿verdad? Y mira. Puta. Súper liviano. Más que todo eso es para la rueda. Uh, mira. A ver. ¿Qué podemos abrir? Tesis. Mira mi tesis. Por ejemplo. Estándares abiertos. Que es súper larga. Esto. Ahí lo pondremos. Y no más porque van a saltar el copyright. Cagamos pilas todos. Carajo. Todo se está ahí. Bueno. Qué rico. Y vos le metes tu dedo. Se para. Pa. Pa. Perfecto. Cambias el modo. Trabajando. El modo infinito. El modo rosca. Está girando. Belleza de mouse. Belleza. Ahora con este modo. Si tuvieras otros dispositivos bluetooth. Puedes controlar con este. Dos. Tres. Pero ahorita nos vamos con uno nomás. Connect. Y... No hay más. ¿Y dónde va la pila? Es extraño. Con esto. También me ha ido. Con esto. Pretando. Pero ya no sería muy usado. Uff. Belleza. Los documentos larguísimos. Aquí tengo al lado también. Pero eso tendríamos que configurarlo con uno. Aquí tengo un botón. Tendría que configurarlo con uno. Eso sería todo. Bueno muchachos. El botón de adelante. Para ir atrás. Botón de aquí abajo. De arriba. De arriba. De adelante. Y con esa ruedita. Gira. Si tuvieras una super. Cabrón. Cabrón. Muy perfecto. Tiene bien su manual y no hay nada más que hacer. Y trabaja sobre vidrio también. Es de láser negro o algo así. Pero está de la puta. Muy buena. Pasa. Saludos. Algo que me olvide mencionarles es que. Aquí adelante está el cargador USB. Cargar por USB. Lo que no sé es dónde vamos a ver su nivel de batería. Pero... Mini USB. Digamos que apagara esto. Ya no mueve. Vamos a ver si va a conectar. A ver si se conecta alguna puerta. Ah, mira. Aquí ya no se mueve tampoco. Entonces esto no le da... No es un controlador para... Mover, digamos. Cuando está conectado. Tiene que prender. Sí o sí. Pero... Están tres rayas de carga y listo. Ya estamos. Dos rayas de carga y listo. Perfecto. Por mí, perfecto. Perfecto. Perfecto.